Me encuentro dando huella en mi habitación, me encuentro solo con mi televisión, me encuentro grande hasta mi colchón, está sufriendo mi corazón. Es que tú no estás pa' mí, es que tú no estás pa' mí, yo sé que tú no estás pa' mí. Me encuentro dando huella en mi habitación, me encuentro solo con mi televisión, me encuentro grande hasta mi colchón, está sufriendo mi corazón. Yo busqué un refugio pero no encontré, porque nunca te olvidé, pero por ti nada mi situación, está sufriendo mi corazón. Es que tú no estás pa' mí, es que tú no estás pa' mí, yo sé que tú no estás pa' mí. Lloro porque tú no estás pa' mí, supongo que tú no estás pa' mí, pero porque tú no estás pa' mí, yo sé que tú no estás pa' mí. Es Wellington, serie 56. Lloro porque tú no estás pa' mí.